Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuan y aquí os traigo el cuarto episodio de Brothers Tales of Tursons Continuamos como siempre en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio, no me he movido ni un solo centímetro Palabrita de Boy Scout, y ahora sin más dilación dejamos la chachara y vamos a continuar, ¿por qué? porque ya sabemos lo que tenemos que hacer Recordemos que en mi primer intento, en esta parte, el ogro que vemos enfrente me mató, ogro, troll, lo que sea, aberración de la naturaleza Y ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a llamar su atención para que destruya estos pilares Creo que ahora no me ha salido bien, no me ha salido bien, ¡socorro! Vale, sí, me ha salido bien, qué suerte Vamos a por la segunda, estoy aquí, ¡vamos mameluco! ¡Bravo con chico, vamos! ¡Socorro! Vale, y nos queda una Me falla un poquito el gatillo, no sé por qué extraño motivo ¡Vamos! Vale, ahora es cuando... ¿Dónde? No te... ¡Buah, el hermano, me la lia el hermano, me la lia el hermano! ¡Vamos! ¡Ah, Dios! Ah, no, todavía no te caes, ¿eh? Pues nada, vamos a rematarte ahora Ha estado justita la cosa, ¿eh? A ver A ver, a ver ¡Adiós! ¡Qué bueno! Ha estado justito, ¿eh? Casi me matan otra vez Menos mal Bueno, ¿qué, amiguetes? Vale, nos está esperando para ayudarnos ¡Qué buen hombre está hecho este señor! ¡Hemos hecho dos nuevos amiguitos! Se ve que hay trolls malos y trolls buenos ¡Oh, qué bonito es el amor! Se van cogiditos de la mano Buscamos el agua de la vida ¿Saben ustedes dónde está? Sí, sí Por aquella dirección No hay de qué Que os vaya bien, muchachos Ir con cuidado Y si alguna vez volvéis Nuestra casa es vuestra casa ¡Gracias! ¡Wii! Vamos a continuar A ver, a ver, a ver Concentraciones, por favor Voy a poner, vale, le doy la vuelta así a los personajes Y así me centro Izquierda, grande Pequeña Pequeño, derecha Vemos un pequeño flashback De lo que está ocurriendo en su pueblo Aquí vemos a su padre enfermo Que como veis, cada vez está peor Así que sus hijos deberán darse prisa Y dejar de sentarse en bancos Y jugar con animalitos Y detenir conejos de negro Y esas cosas que hemos visto hacerles En los anteriores episodios Tiene unos planos muy bonitos Este juego La verdad Los hemos podido ver A lo largo de todos los episodios El plano, por ejemplo En el que fallece la madre De los hermanos Que se ve la barca desde abajo Y lloviendo Cayendo las gotas de lluvia Sobre el agua Formando circulitos Eso es un plano artístico muy bonito Y aquí tenemos alguno más Ya veréis Me ha parecido ver algo En la derecha No sé si es una ciudad Un pueblo o algo Puede que lo descubramos A continuación ¿Eso es un lobo? Tiene toda la pinta Vamos Vamos, despierta Esto está rodeado de lobos Tenemos que irnos Mira, hay un lobo ¿Uno? Unos cuantos, chicos Vamos a ir bien pegaditos Aparta de mí Vash, vash No te acerques Maldita criatura Sal de mi camino Otro más por ahí, chicos Otro más He dicho que te alejes ¿Y por atrás qué? No parece que no hay ninguno De momento De momento, eh No quiero llevar al mal tiempo Voy a subir Un poquito el volumen, chicos Lo tengo muy bajito Por cierto Ya me diréis Que tal se escucha el sonido Lo tengo súper alto Para la serie Pero ahora sí Quizás lo suba un poquito más Para el próximo episodio ¿De acuerdo? Para que escuchéis mejor El entorno Me da mal rollo esto Me callo un poquito Para que escuchéis el entorno ¿De acuerdo? Oh, Dios mío Apártate de mí Apártate de mí Estamos totalmente rodeados Vemos gente ahí Colgada Pobrecitos A lo mejor eran malhechores Ladrones, violadores Y asesinos despiadados Así que no tendrían Por qué darnos tanta pena De momento Espero no quemarle La camisa a mi hermanito Que te alejes Vete de aquí Vale, creo que se fue Menos mal Oh, luz Por fin Espero que no nos siga nadie Vale, yo dije que era una ciudad ¡Es un cementerio! ¡Qué suerte la mía! ¿Podemos hacer algo aquí? No, es un ángel Muy bonito Pero... Oh, un banco Un banco Me gustan los bancos Había dicho que no me sentaría en bancos Para ahorrar tiempo E intentar salvar a mi padre De una forma más rápida Pero no me queda otra Soy un adicto a los bancos Soy como un jubilado Veo un banco Y me siento a ver Cómo construyen las obras Y a darle de comer A los patos Muy bien Ya estamos Podemos continuar Con nuestro viaje épico Y alucinante ¡Ah! Susto Me apareció una planta Por ahí me ha asustado Es que... Es que me lío un montón Con los controles Otra vez Dios ¡Eo! No sé yo Si la niebla Será muy buena idea Meterse por ella A lo mejor Encontramos algún conocido Por aquí Vemos una casa Vemos eso que es Una campana Vale Ha cambiado la cámara Como veis Imagino Que no Vamos a... No 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 podemos pasar Así que quizás Haya que tocar la campana ¡Yuhuu! A ver quién va a salir ahora Esto me da mal rollo Bueno, parece un hombre No parece malo Buena noche tenga señor Discúlpeme Que le haya despertado Pero es que Necesitamos dirigirnos Hacia esta zona Sí, sí Está por allí Todo recto Esperen un momento Les habrán seguido la puerta Vale Dejo de enseñarle el mapa Que si no No me abre la puerta Ahora que lo pienso Ay, que no puedo Estoy mayor para estos trotes Ay Ay Mi espalda La diáltica me está matando Ay Ay Uy Ay Uy Ay Uy Ay Podéis pasar chicos Ir con cuidado Es una zona peligrosa Gracias señor Que le vaya bien la noche Oh, Dios mío Corre, corre 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 Venga Agárrate a mi hermanito Oh, que puntazo Que guapo No esto Aguanta hermanito Aguanta Vale, vale Creo que es por aquí Creo que es por aquí Un momento Me vas a decir que si hubiera continuado Uff Mirad la caída que me esperaba Eso era muerte segura Eh chicos Suerte que he visto la piedra Con la chorra Con la chorra Con la potra Chorra es suerte Vale, para los que Para los mal pensados Cuando yo digo que chorra Es que suerte Vale Que hay mucho mal pensado Al igual que en los juegos de Lego Cuando digo coger No es lo que piensan los pervertidos Cuando digo coger Es agacharme Y coger una monedita Recoger una monedita Agarrar una monedita Vale Que hay gente que me dice Que digo Para brotas Oh, Dios mío No Por favor Hay que tener un poco de sentido común Soy español No es tan difícil de entender ¿No? Oh, Dios mío Qué pedacho de vistas Tiene que hacer un fresquito aquí Yo no sé por qué Los hermanos van bastante Ligeritos de ropa A ver La pregunta del millón es Vamos a esperar Hermano pequeño Que me estoy liando otra vez Vale Es por aquí, creo ¿No podemos subir por aquí? No Hermanito No Por aquí no Por aquí tampoco puedo subir Por lo tanto Si he venido por allí Debemos dirigirnos Vale Habrá que bajar o algo ¿No? Claro 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 Amigo mío Vamos allá ¿Puedo hacer algo con esto? Hay un farol ahí Una especie de vela Vale A ver un momentito Que no hice un pelo yo de esto Que pase primero el grande ¿Ves? Está crujiendo ¿Escucháis como cruje, chicos? Oh, oh ¿Dónde están? Que no los veo Se han separado Se han separado Que bueno se han solido, chicos Escuchan el hermano Por uno Por un casco Y al otro Por el otro Oh, Dios mío Agarraros 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 Buf ¿De qué me ha ido? Es raro que no suelte Ni una gota de agua, eh Y este tampoco Pero bueno Hermano, mira La raíz Vale Espera un momento Que me seque Ah, no Si ya estoy seco Misterio Ay, ay, ay Dios ¿Soy yo? O eso tiene pinta de brazo Ay, 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 ay Vale, pues entonces Por ahí no voy a poder subir Ya os había dicho yo Que eso tenía pinta Como de brazos De manos De garras Subir un poquito Por si acaso Y no sé hasta dónde Voy a tener que llegar Ya que hay un montón Por todas partes Uh, más por ahí Baja, baja, baja Mucha precaución Que no quiero que me pillen Vaya viajecito Más peligroso Y más épico Vamos a subir Que no me estaba dando cuenta Y me estaba acercando aquí a estos Poco a poco Poco a poco Y estoy viendo ahí a la izquierda Que hay como una parte En la que parece que no hay nada Quizás sea por esa Por la que tengamos Que subir Por imaginar, ¿no? La estáis viendo, ¿verdad? Ah, ahora que lo pienso No sé yo Si va a ser posible No sé yo Si va a ser posible Muy bien Buf Ojo, ojo Vamos, vamos Besa por él Vamos, vamos, vamos Que se queda sin aire El pobre Ahora Sube que te sube Vamos Dios, que nervios Está demasiado alto Cada vez salen menos burbujas Aguanta, aguanta, aguanta Un poco extraño esto, ¿no? Atención a la música, chicos Me callo un poquito Para que la escuchéis ¿Qué es eso? Ah, es una mano gigantesca Vale, muy bien Todo muy normal, claro ¡Es su madre! Es su madre Lo está flipando, ¿eh? Yo creo que casi se ahoga o algo Y está entre la vida y la muerte Y está viendo Algo raro Hermano Hermano Estoy aquí, hola Bueno Podemos movernos con el peque Con el grande, ¿no? Vale Nuestro padre Nuestro padre también está ahí Como veis Hola, mamá Estoy aquí Vale Veamos Papá, despierta Papá ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué le haces al pobre? ¿A Busón? Métete con alguien de tu tamaño Si es que lo encuentras, claro Y así es como acaba el juego, chicos ¿Os ha gustado? No, es broma ¿Veis? Estaba como... Inconsciente O algo por el estilo A causa del agua que había tragado Menos mal que estás bien, hermanito He soñado He tenido un sueño muy extraño Bueno, por fin Se ha hecho de día Estamos en una zona más luminosa Ay, da gusto, de verdad Que a mí las zonas oscuras Me dan un mal rollo En los juegos que no veas Bueno Arreando que es gerundio Vamos a aprovechar bien el tiempo De duración de esta serie Que os recuerdo que estoy haciendo Vídeos más cortitos ¿Por qué? Porque básicamente Es un juego muy corto Y si no Pues me lo fundo enseguida Hay un hombre ahí extraño ¿Qué se quiere ahorcar este hombre? ¡Eh! Vale Vale Su familia está muerta Pero no le vamos a permitir Que se ahorque, ¿vale? Acabamos de salvar una vida, chicos No sabía que se podría hacer esto Todo Todo va a pasar No te preocupes No podemos enterrarlos o algo Claro Veis su casa Está quemada Hay un incendio Y han fallecido ¿Sabéis? Qué pena Bueno Así es la vida, chicos ¿No hay algo aquí arriba? No No hay nada, chicos Pues Lo siento, buen hombre Si no puedo hacer nada más por ti Me tengo que ir Tenemos una visión importante Bueno Ya verás tú Como Lo volverá a intentar No me hacía un pelo Pero bueno Luego volvemos Si podemos Antes de irnos ¿Vale? Vamos a vigilarlo ¿O sigue sentado? No me hacía un pelo de él Bueno, bueno Estamos bien altos ahora Y a ver ¿Para qué sirve esto? Vale Esto sirve para subir el puente Imagino que el puente Vale Yo imagino que el puente No podemos ¡Súbete! Yo imagino que el puente No podemos Mantenerlo quieto Porque hay otra parte del puente Allí que no Allá voy Dios Esto es como Misión imposible Buf Qué justo Dejete a caer, chico Vale Y veis que hay otra palanquita Aquí al lado Ya veréis como A ver Hay que Hay que encajarlas No sé cómo irá esto Vamos a subir esta al máximo Y esta también Y estudiamos la situación Vale Está clarísimo Ya está Ya está, chicos Uy No Qué malo Está clarísimo Yo os decía Es que no sabía Que esto retornaba Hacia atrás Vale Hacia adelante Seguimos manteniendo Seguimos manteniendo Perfecto Muy bien Llevamos 20 minutos Casi de episodio Nos queda muy poquito Sigo sin fiarme De aquel buen hombre Que había allí Pobrecito Desesperado Por perder a su familia Pero tampoco Tampoco puedo Monombalizar Todo el tiempo Del episodio Vigilándolo Es una pena Lo sé Otro banco Uy Bancos 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 Me gustan los bancos A ver Uy Lo que hay allí ¿Habéis visto? Vaya Vaya pedazo De castillo Qué guapo Impresionante Se escucha algo Como una especie De águila O algo Se veía algo En la ventana Pero claro No sabía lo que era Por lo tanto No quería hacer Suposiciones Suposiciones Innecesarias Ya lo descubriremos Si es que vamos Que yo creo que sí Que vamos a ir Sí o sí Seguro Está muy bien hecho Como para no ir a por él Allá vamos Iyá Iyá Echela chuchetche Iyá Iyá Cada vez Están más cerca ¿Veis que os decía? Indican el castillo Tenemos que cruzar Por allí Oh Una casa Ese será Nuestro siguiente punto ¿De acuerdo? Así que Vamos a pausar chicos Vamos a ir dejando Aquí este capítulo Me gusta como siempre Si os ha gustado Y estáis disfrutando De la serie Preguntas, dudas O sugerencias No dudéis en dejar Vuestro mensaje Un saludo Gracias Y nos vemos Mañana en el siguiente episodio No os lo perdáis Adiós No os lo perdáis No os lo perdáis No os doéis No os doéis Iyá Gracias por ver el video